Hola, soy Alex Liddy y mi canción para batear es Nota de Amor y la escogí porque siempre me ha gustado David Yankee y El Vallenato y esa canción tiene de las dos fotos. Hola, ¿qué tal? Soy Ramiro Peña, yo tengo para batear la canción de Ariel Camacho, Te Metiste, y pues la tengo porque me gusta mucho y me gusta mucho la letra, más que nada por eso. Hola, yo soy Manny Rodríguez, a mí me gusta la canción de Six God de Drake y me gusta esa canción porque me prende, siento que entre el pitcher y el bateador es una batalla y esa canción me da para arriba para sentir ese encuentro. Escojo Ginza y solo porque me gusta el ritmo de la canción. Mi nombre es Jefe de Amador y escojo la canción del nombre del tatuaje. La corbata se las quedara de mierda, saben que no es lo mío, yo soy ese del río frío. Hola, mi nombre es Cory Brown, y me gusta la canción de Saving That Money de Lil Dicky. Y la razón por la que me ha elegido, es que, sinceramente, me gusta la rap. Yo veo en la Internet y me gusta ir con las canciones que nadie más tiene. Y me gusta la gente, y me gusta, y ahora, algunos de mis compañeros de mi disfrutó porque me has preguntado lo que es lo que es. No particular razón, aparte de la razón, que creo que es una canción muy buena. Soy Amadeus Azueta y la canción que uso para batear es Blank Space de Taylor Swift. No es por nada en especial, solo es un artista que me gusta y me gusta como empieza la canción. ¿Qué tal? Soy Maxwell León de Los Camateros de Culiacán, y escojo la canción de Culiacán Álvarez, ¿Cuánto me gusta este rancho? Porque me gusta mucho la ciudad de Culiacán. Hola, soy Rico Noel, y mis canciones son 25.8 por Fresh, que es uno de mis amigos de mi habitación, y me gusta mucho, y yo creo que es muy bien, porque me gusta mucho, lo que soy de mi habitación y lo que es lo que es. Y también, yo también, me gusta otro canción de Ace Hood, llamado Cold-Blooded Murder, y también representa algo personal para mí, que me gusta ir para mi at-bat, y me gusta la idea de atacar el at-bat. ¡Suscríbete al canal!